¡Hola! Hoy he tenido muchas aventuras. Me levanté muy temprano como siempre. Para subar, la seguridad es a siempre primero. Por eso cuando conduzcas, no chatees. Hoy la mayoría de los accidentes se producen por esta causa. ¡Suelta el maldito teléfono! Te lo pide Subaru Chile, una empresa en tu motora.